En un marco también, hay que destacar los buenos marcos de público en esta fecha número 12 del torneo Scotiabank, la Universidad Católica ante Huachipato. 10.696 espectadores, arbitraje de Piero Massa y espectadores que ya van a ver en el minuto 24, vean esto, pasa atrás. Muy bueno, José Pedro fue en salida, tras la asistencia de César Munder, un morenito, el jovencito de la película de ahora. El Millennial, nació en el año 2000, ahí está la juventud del hombre de origen cubano y llegó al año 2012 por su padre que es cubano, casado con una chilena y ya está jugando muy bien de titular, Bunder. Un jugador muy criterioso además, está la particularidad de que varios de sus compañeros de equipo eran los peloteros y terminado el partido se abrazaba con sus amigos, muy bien por César Munder. No sé, es una historia destacable la del joven. Tapa Dituro ante la chilena de Javier Parragués. A ver, objeto técnico, pero sin problemas para Dituro. Luego en el minuto 35 va a venir el empate, Gabriel Torres, uno de los goleadores de este torneo, suma 8 ya, el panameño, para poner la igualdad provisoria en San Carlos de Apoquinto. Un Gabriel Torres que gana las espaldas de su defensa y además define muy bien ante el portero Dituro, ahí abajo donde duele. Al primer palo y eso que es espigado, Dituro no alcanzó a llegar esa pelota, seguimos avanzando con Bonanote, una de las figuras. Terminó el partido, no pudo hablar mucho ni con sus compañeros ni con la prensa porque se fue directamente a Buenos Aires a velar por la salud de su padre. Acá la jugada de José Bisama, uno que ha sido llamado en los microciclos de Reinaldo Rueda, por algo será. Y aquí se salva a Católica. Minuto 69, Universidad Católica, vean, golazo, qué calidad de Diego Bonanote, baluarte del equipo de Leñat San José. Un equipo muy táctico que estudia al rival, que anula las pretensiones ofensivas y defensivas de los contrincantes. Muy bien trabajado el equipo, sin una plantilla demasiado importante, con jugadores muy jóvenes, mezcla de experiencia, pero sin grandes contrataciones y la Universidad Católica. Me parece que en este partido demuestra por qué es el puntero, se le abre el arco, hace un buen trabajo ante el equipo del Arcamón con joyitas como esa, Claudio. El señor Cabeza, hay que, estaba festejando, ojo a que le ganó de alguna manera la pulseada al técnico San José Bonanote, jugó en una posición que más le acomoda, más como de 9 y medio, pero así todo está abierto aquí el conflicto. Minuto 75, va a venir el 3 a 1, y es David Llanos, tras la asistencia de Marco Volados, que anota el 3 a 1, pide y ofrece disculpas, claro, sí, tiene pasado a Cerero. Pero sabes que sí, me gustó ese gesto de pedir disculpas, pero de celebrar el gol igual, si al final los goles son para gritarlos. Claro, David Llanos, grandes temporadas con Guachipato, va para entre pecho y mano. Y aquí está la ovación, Claudio, mira. En el cambio de Diego Bonanote por Rojas, y por supuesto que San Carlos de Apoquindo y el propio Beñat San José aplauden. El abrazo, el triunfo y las reacciones de este partido del líder, la Católica. Esta semana vamos a recuperar, vamos a preparar de la mejor manera, sabemos que es un clásico especial, pero mirad, mirad esta afición, ¿no? O sea, para nosotros es jugar con 12, jugar en casa. Ahora son partidos apartes, ellos van a querer levantar el momento y creo que esta U así, con la calidad de jugadores que tiene y golpeada de alguna forma, es más difícil que en otro momento. Así que trataremos de tomar los recaudos necesarios. Hoy ahora vamos a preparar la semana de cara a un partido diferente, un clásico, donde todos van a estar pendientes. Y nosotros tenemos que hacerlo bien acá en casa, en San Carlos, regalarnos un triunfo a nosotros, a nuestra familia y a toda la gente. ¡Cumbre!